Y mire, el presidente dice que todos tienen la culpa menos sus decisiones o su gobierno de la carestía. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a un hombre al que aprecio y admiro. Él es ingeniero químico de profesión, pero también es maestro en economía, doctor en negocios, candidato a doctor en historia, premio nacional de comunicación José Pajés Yergo 2021, es columnista, es periodista, esto lo quiero resaltar. Fue coordinador general de planeación en el gobierno del Distrito Federal. Ha sido directivo de instituciones académicas, medios de comunicación, consultor de partidos políticos, de empresas, de gobiernos, profesor de la Escuela de Gobierno del Tegre Monterrey, es columnista en El Financiero, comentarista en El Diario y Poder, y autor de muchos libros. El más reciente es este, que ya le he comentado. México en el precipicio, el fracaso de la 4T. Macario Esquetino, ¿cómo estás, mi querido Macario? Bienvenido primero. Muy buenos días. Es un excelente conversador, es interesante y es entretenido, es divertido escuchar y platicar con Macario. ¿Está demoledor este libro, Macario? Es pequeñito. ¿Te quedaste corto? ¿Y con eso es suficiente? No, simplemente traté de ser lo más objetivo posible, no calificar demasiado, porque el presidente genera muchas emociones a favor y en contra. Entonces traté de mantenerme lo más alejado del tema emocional, ser muy concreto con hechos, con números, con explicación de qué es lo que está ocurriendo, pues para evitar esto de entrar en polémicas que no valen la pena. Entonces por eso es pequeñito y a lo mejor por estar concentrado parece demoledor. No, es que lo es. Pues desde el título, ¿no? O sea, saber qué nos llevó al precipicio, Macario. Bueno, a lo que se refiere el título es a cómo las decisiones que se han tomado durante este gobierno han sido bastante costosas en términos económicos, pero también en términos institucionales, es decir, de la estructura con la que funciona el país. El presidente no nada más ha ahuyentado la inversión, ha destruido la forma en que funciona el gobierno. Bueno, esto es muy claro, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en este momento con el sistema de salud, que no funciona. Hemos dejado de vacunar a los niños. México fue país líder en vacunación infantil. ¿Qué mundial? Exactamente. Y ahora menos del 30% de los niños menores de dos años tiene el esquema completo. Esto es un problema muy serio. No es nada más que no se están vacunando. Esto significa más enfermedades en el futuro con un sistema de salud que ya no está funcionando. Y esto es por decisiones del presidente, de nadie más. Entonces, me parece que sí hay que evaluar justamente lo que está haciendo y no está muy bien. Me parece pertinente comentar cómo inicias en la introducción del libro, en el capítulo 1, tu relación con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, colaboraste con él cuando fue presidente del PRD. Así es. Y luego te pidió trabajar con él y tú ya no quisiste. Exacto. Y tú le presentaste ni más ni menos a su primer secretario de Hacienda. A Carlos Urzúa. A Carlos Urzúa. Sí, yo trabajé con Andrés Manuel en septiembre, octubre de 96, a partir de un desayuno al que me invitó el ingeniero Cárdenas. Y me pidió que por favor ayudara al López Obrador, que acababa de convertirse en presidente del partido y no tenía mucha idea de lo que pasaba aquí. Él era un líder social de Tabasco hasta ese momento. Y yo le dije que con mucho gusto empecé a ayudar a Andrés Manuel. Quería que se hiciera un programa económico alterno al que tenía el presidente Cedillo. Me reunió para eso con todos los economistas del PRD. Y estuvimos trabajando durante varias semanas hasta que un día él llega y dice, bueno, el programa económico es el que dice Macario. Todos ustedes, si quieren, pueden opinar a título personal, pero el presidente del partido soy yo y el programa es el que dice Macario. Y ahí es donde se te encendió una alerta. Pues eso me pareció a mí un acto muy autoritario, aunque fuera a mi favor. Lo que pensé es, si ahorita es a mi favor, la próxima va a ser en contra. Yo no voy a estar jugando a eso. Y entonces me retiré lo más pronto que pude. Esto ocurrió hacia noviembre del 97, que me separé del trabajo que tenía yo como asesor económico del presidente del partido. Me invita el ingeniero Cárdenas a ser coordinador general de planeación del gobierno. Y estuve ahí. Me busca Andrés Manuel porque quería hacer campaña para ser jefe de gobierno en 2000. Y cuando nos reunimos yo le dije, mira Andrés Manuel, tú dijiste que eras un líder social y que terminando tu periodo en la presidencia del partido te ibas a regresar a Tabasco. Pues regrésate a Tabasco. Me volvió a buscar, le volvió a decir que no. Y la tercera ocasión que me buscó fui acompañado de Carlos Urzúa, mi amigo. Y le dije, mira, yo no voy a trabajar contigo, Andrés, nunca. Pero Carlos sí quiere trabajar contigo y es un economista de primera, gente honrada. Entonces ahí los dejo, fue un placer. Y nunca más he vuelto a ver a López Obrador. Y entonces Carlos Urzúa comenzó a trabajar con él como en la jefatura de gobierno. Él fue el secretario de Hacienda, digamos, del gobierno de la ciudad. Y después lo llama cuando llega a la presidencia de López Obrador y la historia, el resto ya lo conocemos. Tú dices aquí que hay, bueno, hablas de muchos errores, pero dices, uno el aeropuerto, otro Bartlett en la CFE, hablas de los caprichos del presidente, que cuestan, son muy costosos los caprichos. Más o menos 500 mil millones de pesos cada capricho, eso es lo que nos está costando. ¿Y cuántos van? Pues van tres grandes proyectos que son la cancelación del aeropuerto y en su lugar construir el Felipe Ángeles, eso cuesta 500 mil millones, 330 mil perdidos porque se terminó la construcción y ciento y cacho mil en el nuevo aeropuerto. Dos Bocas va a estar costando más o menos eso, 25 mil millones de dólares. Y el Tren Maya, aunque no lo van a acabar, creo que va a llegar más o menos a ese costo durante este sexenio. Pero a ver, 25 mil millones de dólares cuando él dijo, no, no va a costar más de 8 mil. Eso dijo. Es que no tiene idea de lo que dice el presidente, no tiene mucha capacidad, no es una persona muy inteligente y no tiene información suficiente. Son ocurrencias todo esto. La verdad es que esto se ve claramente todos los días en la mañanera. Tiene que ocuparla para tapar los agujeros del día anterior y mañana va a ser otra mañanera para taparlos de hoy porque no es una persona que conozca de esto. Pero él lo único que entiende bien es el tema del poder y en eso se concentra. Todas sus decisiones están orientadas primero a llegar al poder y ahora a no perderlo. Eso es lo que está tratando de hacer. Yo creo que va a fracasar, pero está tratando de hacer. Y justamente vemos que todas estas decisiones, Macario, como bien lo dices, pues nos están afectando a todos los ciudadanos. Y lo vemos, por ejemplo, en el presupuesto económico del 2023. Está enfocado a los caprichos del presidente y no se va a llegar a las cifras de ese presupuesto económico del 2023. Se va a deber ese dinero y entonces se le quitará más a la salud, a la educación y a la seguridad, que son los temas que hoy nos acatan a todos los mexicanos. Sí, y además vamos encaminados a una crisis fiscal. Eso es lo que trae este libro al final, la explicación de cómo veo yo que van a ser los siguientes años. Porque su insistencia en estar gastando en estas cosas que no generan un rendimiento a cambio, lo que implica es que el gobierno se queda sin recursos. El gobierno mexicano es verdaderamente pobre, es algo que mucha gente no quiere creer, pero es uno de los países que menos recauda en proporción al tamaño de la economía de todo el mundo. Entonces, si no tiene uno dinero, pues hay que cuidarlo. Y si no lo cuida uno y lo está gastando en caprichos, como los que mencionamos, o en programas sociales que no reducen la pobreza. Yo ahorita voy a eso. Pero sí garantizan votos, eso es lo que a él le gusta. Pues se queda uno sin dinero y empieza uno a pedir prestado. Primero se gastaron todo lo que se había ahorrado en 25 años y luego empezaron a pedir prestado. Ya han incrementado la deuda en el orden de 4 billones de pesos, es más o menos 40% de lo que se debía en 2018. Ese es el incremento. Y para el próximo año en el presupuesto dice que les va a faltar un poco más de un billón. Yo creo que les va a faltar cerca de billón y medio porque los cálculos están mal. Entonces, no les va a alcanzar el dinero y vamos a repetir lo que hacíamos cuando se gobernaba en los años 70. Una crisis de fin de sexenio. No me digas eso. ¿Qué quieres que haga? Yo no tengo la culpa. Oye, Macario, a ver, pero Macario Esquetino, me quiero detener ahí. Dices en el libro que el cambio de la política social ha sido lo más relevante ocurrido en esta administración. Que se eliminaron programas sociales exitosos y se regresó a la política asistencialista y que eso ha aumentado la pobreza. Pero el discurso oficial va en otro sentido. Dice lo contrario. Pues sí, el presidente dice lo que quiera. El presidente lo ha medido Luis Estrada de la empresa Spin. Son 95 mentiras por día. Todos en esto también están mintiendo. El problema que tenemos con los programas asistencialistas que él está promoviendo, que él ha estado usando, es que si tú le das dinero a las personas, las personas no dejan de ser pobres. Se vuelven dependientes del dinero. Y eso es lo que ha hecho con los viejitos desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así le decíamos entonces. El programa de los viejitos, ahora que es la pensión no contributiva para adultos mayores, pues es lo mismo. Acláranos esto de no contributiva. No contributiva significa que uno no puso dinero para la pensión. Te dan un dinero sin que tú hayas puesto nada. Así es, exacto. Eso es lo que se está haciendo. Mucha gente lo ve muy justo. A mí me preocupa que si uno le da dinero a los viejitos, lo tiene que sacar de algún lado. Si para darle pensión a los viejitos yo le quité vacunas a los niños, no estoy seguro que esa sea una idea brillante, honestamente. Y creo que muchos economistas pensarían... Tal vez esos niños no lleguen a nada. Exactamente. Estás causando más daños a la economía, estás fingiendo que eres buena gente con unos, pero estás arruinándole la vida a otros. A mí no me parece que sea una actitud muy humana, pero mucha gente quiere que le den dinero a los viejitos. Y cuando vemos que la cantidad de pobres ha aumentado, ¿por qué también vemos que sigue siendo la afinidad de la gente con el presidente como es? O sea, ¿cuál es ese discurso que no estamos viendo y que sigue pasando? Déjame hacer un paréntesis ahí, porque dices, el apoyo monetario de programas sociales y becas gubernamentales incrementó 45% entre 2018 y 2020. Es una barbaridad eso. Sí, pero ha aumentado mucho más en los siguientes años. Ahorita ya la pensión no contributiva, esta que hablábamos, representa 20% de lo que cuestan las pensiones en donde la gente sí pone su dinero, el Seguro Social o el Issste. Esas pensiones ya no nos alcanzaba para pagarlas. Ahora hay que sumar estas nuevas, que menos nos va a alcanzar para pagar. Es realmente un problema mayor, que lo vamos a ver en dos años o tres. Esa es la razón por la cual las personas no se enojan ahorita y lo siguen queriendo mucho. La mitad de los mexicanos... O sea, el enojo va a venir ya cuando él no esté en la presidencia. Eso es a lo que él apuesta. Yo creo que no le va a dar tiempo, pero soy el único que cree eso entre los colegas economistas. La mayor parte de mis colegas cree que vamos a tener crisis fiscal, eso ya no hay duda, pero creen que ocurrirá en 2025 y golpeará al siguiente presidente o presidenta del partido que sea. Yo pienso que no le va a dar tiempo por la velocidad a la que se están moviendo las cosas, por este entorno global que es bastante más complicado. El alza en las tasas de interés ahorca al gobierno, porque el gobierno tiene una deuda muy grande, además la ha incrementado, pues no le alcanza. Pero la mitad de los mexicanos no se da cuenta de esto, porque no ha cambiado su forma de vida. Si tú vas y les preguntas, te van a decir, yo estoy igual que antes, a mí me iba mal antes y me va mal ahorita, no veo por qué culpan a López Obrador. Y tienen razón, para las personas normales no está ocurriendo nada especial. Sigue estable. Solo lo vemos los que nos estamos metiendo a los números, los que estamos analizando al detalle. Y esto mismo ocurrió en las cuatro crisis pasadas. Nadie se daba cuenta de la crisis hasta que la crisis ocurrió. El caso más notorio y que todo mundo debe recordar es Carlos Salinas. En diciembre de 93 fue el presidente más popular de la historia de México, de antes y de después. Se hizo sentir en primer mundo. Mucho más popular de lo que es hoy López Obrador era Carlos Salinas en diciembre de 93. Sí. En diciembre de 94 era el villano más odiado en México. Hasta la fecha. Y creo que eso mismo le va a pasar a Andrés Manuel. El mismo destino de su... Yo creo que sí. Pero... Génesis. Ten cuidado con lo que odias porque te vas a parecer a él. Y lo más duro es que, pues bueno, lo podremos... Mucha gente lo podrá odiar o enojarse en el momento en el que acabe, pero pues ya nos va a haber partido de todas maneras. Eso ya pasó, eso ya ocurrió. Ya nos partió, nada más que no hemos visto el resultado. Exacto, exacto. Hablas aquí en este libro, repito, es México en el precipicio del fracaso económico de la 4T de Macario Schettino. Hablas que otro de los grandes errores de López Obrador fue haber nombrado a Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Y dices, por ejemplo, hace un diagnóstico nítido, Macario, aquí, de cómo está la industria eléctrica y el problema con los privados y el costo de la generación de energía y la contaminación ambiental que genera. En fin. Y dices, como botón, el Bajío, en el Bajío ya no hay electricidad disponible para la instalación de nuevas empresas grandes. Así es. El Bajío que tuvo 20 años, 30 años tal vez, de un boom extraordinario con crecimientos récord por encima del promedio nacional, porque se instalaban y se instalaban y se instalaban grandes empresas. Y vino un boom económico muy importante y de bienestar. Y hoy ya no. Y esto ya no va a ser posible. De hecho, ya no está siendo posible. Si ven ustedes las cifras de la industria de la construcción que publica Inegi cada mes, acaban de salir hace unos días la última. Y la zona donde hay una mayor caída de la construcción es en el Bajío. Y es porque no se puede instalar nueva empresa porque no hay electricidad disponible. Ahorita están moviéndose muchísimas empresas desde China hacia este hemisferio. Preferirían instalarse en México que en Estados Unidos, pero en México no hay electricidad en cantidad suficiente, a buen precio y sobre todo producida con energías limpias. Eso es lo que está deteniendo la inversión. Si el presidente dejara que funcionara la reforma energética que sigue siendo vigente en la Constitución hoy, estaríamos recibiendo muchísima más inversión y tendríamos ahorita un crecimiento de 4 o 5% anual, en lugar de estar sufriendo, a ver si llegamos al 1,5%. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Macario, a ver. Sí. El presidente prometió crecimientos de 6%. Sí. No, estamos muy lejos. No hemos llegado ni al cero. Bueno, ni al cero. No hemos llegado al cero. Bueno, este, y tú nos dices que si el presidente dejara vigente funcionar la reforma energética de 2013, tendríamos crecimientos de 4% aún después de la pandemia. No, sin ningún problema. Ahorita, de hecho, el asunto es que se están moviendo las empresas desde China. Las nuevas plantas para producir autos eléctricos para Norteamérica no se están poniendo en México, se están instalando en Tennessee. ¿Por qué? Porque la electricidad es más importante que la mano de obra para los siguientes años en materia productiva. Entonces, no es un problema de dónde van a ser las plantas eléctricas, sino dónde se instalan las manufacturas. Y aquí no se van a instalar porque no tienen energía suficiente. El presidente destruyó la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Están bloqueando los permisos. Hay plantas ya listas para producir, tanto solares como de viento, que ya están instaladas, ya están hechas. Lo único que falta es que las enciendan y no pueden porque no les dan el permiso. A ver, quisiera que siguiéramos hablando sin contabilidad, pero yo te quiero preguntar algo, Macario. Ya que tenemos toda esta información y que leamos tu libro y que veamos todo lo que está sucediendo en el país, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué tenemos que hacer para los... Ella dijo que no hay manera, pero de algo tiene que servir tener la información en la mano, ¿no? Indudablemente es mejor saber a no saber. Entonces creo que es muy importante para los amigos del auditorio que puedan tener una visión más o menos detallada de qué es lo que está ocurriendo con la economía del país, con la política, con las instituciones, para poder prepararse a que en 2024 las decisiones sean mejores, que podamos tener un gobierno que revierta la destrucción que ocurrió en este sexenio, de quien sea, no tengo yo ninguna preferencia, sino simplemente alguien que detenga esa destrucción y empecemos el proceso de reconstruir el país en la dirección adecuada. Hay que tener claro que para los siguientes años la gran fuente de crecimiento para nosotros va a ser Estados Unidos. China no va a volver a crecer, la Unión Europea difícilmente va a sobrevivir, entonces si no nos concentramos en jugar con Estados Unidos, para México no hay ninguna opción económica. Mucha gente le encanta andar pensando en América Latina y cosas por el estilo, échenle una vueltecita a lo que hay y van a ver cómo no hay futuro por esa dirección. Ya, ya, de hecho el último capítulo de tu libro es Destruyendo el futuro. Así es. Y hablas de esto. En eso está. Este... De verdad no se lo pierden. Oye, ¿qué quieren que haga? No, nada, al contrario, gracias por decirlo. México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T de Macario Esquetino, de verdad, se lo echan en un día, en un día lo leen sin mayor problema, y está perfectamente claro, no es complicado de entender, está muy bien. Te quiero invitar otro día y te quiero comprometer al aire, ya sé que eso a veces no se hace, pero no me importa, para que vengas a hablar un poco de esto que acabas de mencionar, del futuro de la Unión Europea, la relación con Estados Unidos y eso te late, ¿sí puedes? Sí, lo hacemos, pero no pronto, pero sí lo hacemos. Ya que tú puedes. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, Macario, es que... Un gusto tenerte aquí, Macario, gracias. Gracias, Macario. Gracias.